Espera. Aun la nave del olvido lo ha partido. Espera. Mistera. Espera. Aun la nave del olvido no ha partido. No condenemos. El naufragio de lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo no lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para fumarte de caricias todas nuevas Te moriría en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más